en este momento con el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra profesor de la escuela de gobierno del TEC de Monterrey los de adelante corren mucho querido Carlos, ¿Cuáles son para ti las claves de lo que llevamos de este juicio a García Luna? Por lo que has escuchado, por lo que has visto, claro, tú no eres jurado, pero ¿Para dónde se inclina la balanza? ¿Por culpable o no culpable? Buenas tardes. Como no he jurado y no estuve ahí, Pepe, buenas tardes. ¿Hacia dónde se inclina? No tengo la menor idea, pero creo que son muy interesantes las palabras que acabas de citar del ex subsecretario que dijo, son los dichos de un delincuente, y por lo menos desde fuera, sin haber estado ahí en el junto al estrado viendo que había sucedido, pues todo lo que vimos fueron dichos de delincuentes. Déjame ponerte justamente lo que dijo ayer Regino, Gabriel Regino, quien fue subsecretario de seguridad en la Ciudad de México, con lo repito, Marcelo Ebrard, el jefe de gobierno, y el presidente, hoy presidente de la república, gobernaba la Ciudad de México. Lo pongo para puntualizarlo con claridad y que quede debidamente contextualizado para la audiencia. En un juicio por jurados, lo más importante es que los testigos que declaran tengan credibilidad, y que no sean sujetos a dudas. Bueno, en el caso del juicio contra el exsecretario de seguridad pública federal en México, la defensa ha intentado restarle credibilidad a los testigos de cargo. ¿Cómo se logra eso? A través de una técnica que se llama contrainterrogatorio. Ahí, la defensa coloca información que puede ser cierta, falsa, no corroborable, en la boca de un testigo, y le dice, es cierto que usted le dio tal cantidad a tal persona, el testigo solamente puede decir sí o no. El día de hoy, en la continuación del contrainterrogatorio, la defensa intentó que el testigo de cargo dijese si se había aportado dinero para una campaña electoral con motivo de lo que había contestado el día anterior, y el testigo hoy dijo, no, 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 no aposté, es decir, no aporté ninguna cantidad. Esto, que puede ser un tropezón para la defensa, si lo sabe usar en los alegatos de clausura, podrá decir, ese testigo ha mentido. ¿Por qué lo puede decir? Porque se ha contradicho en sus versiones. Además de lo anterior, hay que recordar que una, un señalamiento de una persona debe de estar aderezado de pruebas. Un servidor, Gabriel Regino García, no soy el procesado, me han mencionado porque estamos en un contexto político donde se pretende vincular a otras personalidades. Así es la política, así es el proceso penal, y estamos acostumbrados a ello. Quise hacer este video para compartirlo con todos ustedes. Bueno, pues esto es lo que dijo básicamente Gabriel Regino al respecto, Carlos Elizondo. Muy claro, qué bueno que lo pusiste, porque el contexto lo hace mucho más preciso. Como dijo el ex subsecretario, pues los testigos tienen que estar aderezados de pruebas. Y lo que hemos visto acá, para sorpresa de muchos analistas, no fue citado un solo funcionario público, que hubiera tenido conocimiento de estos presuntos actos delictivos de el ex secretario de seguridad con el gobierno de Calderón, y el grueso de los que declararon habían sido atrapados, sentenciados y deportados a Estados Unidos, fue responsabilidad de García Luna. Entonces, está lleno de cosas muy poco claras, y ciertamente eso vuelve incierto el resultado de esto, Pepe. Pero yo creo que hay varias lecciones acá que creo que tendríamos que aprender en México respecto a esto. Lo primero, lo que es muy contundente de la sucesión de pruebas que se dio, es la vinculación entre unos narcotraficantes que se hacen ricos, un aeropuerto y otros espacios públicos donde entra y sale la droga, y una presunta cumplicidad entre autoridades y funcionarios y narcotraficantes. Pero eso que sucedió en el gobierno de Calderón, siguió sucediendo en el de Peña y sigue sucediendo ahora. Hoy no sabemos cómo es posible, si fueran todos tan honestos, que México sea el principal proveedor de fentalino a los Estados Unidos. Ese contubernio entre no sé a qué nivel, no sé a qué nivel fue entonces, no sé a qué nivel sea hoy, pero sabemos que en las fronteras mexicanas pasa de todo. Y la lección es que si no somos como país capaces de resolver eso, estaremos sujetos a este tipo de juicios, otros funcionarios en el futuro, y el país queda, como ha dicho Riva Palacio en sus dos últimos artículos, queda muy mal parado, porque queda como un arcoestado. Entonces, después y antes, es porque sigue siendo el paso dominante de droga a Estados Unidos. La segunda elección, Pepe, tiene que ver con los que tienen poder. García Leona fue el todo poderoso. Él quiso mostrar en el jurado sus reuniones con la secretaria de Estado Hillary Clinton y con los altos funcionarios de seguridad con los que de Estados Unidos, con los que él interactuó para mostrar que era alguien reputable, que tenía toda la cercanía al poder, colaboró con ellos, extraditó a quienes le pidieron, y ahora, por no poder explicar algunas cosas, curiosamente, no se subió al estrado, Pepe, a diferencia del subsecretario que nos ha explicado con cuidado su visión, su ex subsecretario, su visión, etcétera, muy claro, García Leona desaprovechó la oportunidad de decirle al rey Zambada, pues no es cierto lo que tú dices, y eso no deja de ser, como hizo el Pablo Uriarte en su artículo del financiero, también muy sorprendente. Es decir, el poder se acaba, y cuando se acaba, la cola que dejas te pisa, y si no eres capaz de responder bien a otras posibles, este, inexplicables situaciones, el jurado no puede saber del dinero que acumuló García Luna después del 2012, porque las pruebas están acotadas a lo que el juez autorizó, por eso subieron a la esposa, para mostrar cómo el dinero que tenía hasta entonces, se es, según ella, explicable por lo que dijo, pero no es claro para nadie cómo acumuló todo el dinero después, y eso no se, es de las cosas que vuelve a un ex funcionario público, le estrecha mucho el margen de maniobra para, para defenderse. Y la tercera elección, para los que hoy están en las agencias de seguridad mexicanas, es el gran riesgo de extraditar personas, es decir, si yo estuviera hoy en, en, en las altas funciones de la seguridad pública, pues no extraditaría ni a Ovidio, ni a todo lo que están ahí, porque no sé si después van a ser usados en mi contra, y el, la forma en la que las agencias de seguridad y de procuración de justicia en Estados Unidos, luego se pelean entre ellas y, y buscan sacar ventaja por X o Y razón, insisto, solo declararon criminales, confesos, hace de esto todo muy extraño, Pepe. Te agradezco mucho la observación, el análisis, querido Carlos, como siempre, un saludo muy cordial. Contrario, Pepe, un abrazo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.